Su defendido o su acusado. ¿La última vez que hablaste con Vudú? El viernes, por teléfono. Este viernes que pasó. ¿Cómo lo notaste? Muy bien. Núñez Carmona dijo que había pernoctado en el departamento de Vudú, ¿no? Y Van der Bruele, en el departamento en el que vivía Van der Bruele, perdón, y el departamento de Vudú era pagado las expensas y los gastos por Van der Bruele. ¿Cómo puede ser que vos sostengas que no se conocían entre ellos? Como mire de verdad, bueno, a vos no te pasará. ¿Que me paguen las expensas un desconocido? Por supuesto, sí. Un amigo mío, un socio mío es el que alquiló el departamento. Entonces, un socio puede ser que te lo pague, pero un desconocido... No, el socio sí del socio, lo alquiló en nombre mío a otro. No sé, sí puede pasar. Perfectamente, y sobre todo si una persona que esté ejerciendo un cargo como la Vicepresidencia de la Nación, no creo que se esté ocupando de cobrar sus alquileres. ¿Te parecen casualidades muy raras? No, me parece que son casualidades que se han unido en busca de fusilar mediáticamente a Vudú.